Obviamente se llama, el carro del jazz. Siento un enorme amor y respeto por la música jazz. Realmente no estaba tratando de hacerlo y no estoy simplemente reformulándolo. Lo hice, seguí subiéndolo y luego pensé, sí, probablemente sea bueno, pero terminó siendo de 25 pulgadas. Creo mi propia música y quería que este fuera un estudio sobre ruedas. Excepto todos. Mi nombre es CJ Riesloff y este es mi autobús, el jazz wagon. Déjame mostrarte el interior. Muy bien a todos. Esta es el área de la cocina. Realmente quería que fuera elegante. Quería una especie de apariencia de bar clandestino. Me encantan las encimeras de pino claro con los gabinetes oscuros y quería que fuera limpio y con vibraciones de bar de jazz ahumado. Quiero decir, es el vagón del jazz, así que estoy tratando de mantener esa vibra. Muy, muy importante para mí que tuviera un horno. Quería tener suficiente espacio para cocinar pavo de acción de gracias. Sabes todas las cosas buenas. Estufa de tres quemadores y luego horno, todo conectado a mi propano debajo. Tengo mi pequeño lavabo aquí. Esto es solo una bomba de pie. El fregadero me funciona muy bien. Eso es todo lo que realmente necesito. Esto de aquí abajo es prácticamente solo el sistema de aguas grises. Mi pequeño sistema de bomba. Todo lo que necesito es como todo lo que contiene allí. Solo tengo 12 galones. Mucha gente se sorprende por eso, pero lo único que realmente necesito es el derecho, por supuesto. Al lado de eso está el refrigerador, que es un refrigerador gigante y nocivo. Tengo puertas de frigorífico y dos congeladores. Esto fue sacado de una enorme casa rodante de 8 millones de dólares. Si alguna vez viajas conmigo y quieres guardar helado, dímelo. Tengo mucho espacio en el congelador. Realmente me encanta hacer bebidas o personas. Tengo mi tipo de juego de coctelería aquí mismo. He trabajado como barman en el pasado y me gusta mantener esa bola en marcha. Así que quería asegurarme de tener un lugar para colocar el vaso donde uso el pequeño y agradable objeto para golpear una botella de vino. Tengo mi pequeña colección de pipas aquí mismo. Soy un gran fumador de pipa, así que eso es importante para mí. Esto de aquí es muy importante para mí. Este es mi pequeño santuario para mis padres. Tengo mucha suerte de tener a los dos seres humanos más maravillosos del planeta Tierra. Para padres, tengo una pequeña placa dedicada a ellos y a todo el amor y apoyo que me brindaron cuando estaba construyendo este autobús. Entonces, en este gabinete debajo tengo todos mis 300 amperios hora de duración de la batería y tengo 840 vatios de panel solar en el techo que va todo a mi inversor de 3000 vatios para que pueda hacer funcionar todo mi equipo de música y hasta ahora. Me ha resultado el legendario libro de visitas del Jazz Wagon. Esta es una parte realmente importante del autobús para mí. Cada vez que alguien viene aquí intento que firme. Tuve mecánicos que me rescataron al firmar esto y no sé, es realmente especial para mí. Todo este tipo de área de almacenamiento de aquí es como almacenamiento adicional misceláneo. Lo construí de forma súper aleatoria y estuve tirando todas mis cosas extra allí. Pero este se convirtió en el lugar donde muchos de mis equipos musicales y mercancías adicionales y todo lo demás están en vivo. Acabo de imprimir camisetas de Jazz Wagon, lo cual me entusiasma mucho. Se ven tan geniales. Todavía no he empezado a venderlos online ni nada por el estilo. Fue como el primer paso para tomarme en serio como músico. Mi transición en la vida del autobús fue como si supiera que quería hacerlo. Me gusta hacer un plan. Tenía como 14 años y pensé, voy a vivir en un autobús. Ir a vivir en un autobús escolar. Simplemente eso es lo que quiero hacer. Como si quisiera estar en medio de la nada haciendo realidad mis sueños. Rodeado de esta comunidad, explorando lugares que nunca he explorado y haciendo cosas que nunca he hecho. G bailando en una jaula. Hay un ser araña. Finalmente compré el autobús y tenía 17 años y ese fue un año loco para mí. De hecho, comencé a aprender a tocar el piano casi al mismo tiempo y fue como si todo esto sucediera a la vez y realmente solidifiqué que quería ser compositor, crear música. Y la forma en que iba a llegar era a través del autobús. No debería hacerlo. A una misericordia similar. Tengo miedo de que sea lo suficientemente grande como para aplastarlo. Miedo de todo esto y de lo que te hace. Y lo hago. Dice Fado. Golpe para las chicas. Entonces este es mi estudio. Este es el jazz wagon. Studios es el corazón del autobús. Aquí es donde ocurre la magia. Esa es la cocina. Esta es la cocina. La idea general con esta área era como si supiera que aquí es donde pasaría la mayor parte de mi tiempo. Así que tuve que construirlo para que fuera cómodo. Tuve que colocar todo el equipo. Prácticamente tengo el piano aquí. Eso queda muy bien guardado en este cajón. Tenía varios parlantes y perillas a mi alrededor. Tengo mi computadora. De hecho, tengo otra computadora aquí y esta es mi computadora portátil que uso. Esas son dos cosas separadas. Es más por la música. Estoy tratando de convertirlo en un lugar donde pueda detenerme en cualquier lugar y crear y hacer lo que amo hacer en lo que estaba destinado a hacer desde cualquier parte del mundo. Este pequeño estante de aquí. Esta es como mi estantería secundaria. Esta fue la primera estantería que hice y luego me di cuenta de que necesitaba más porque leía una cantidad absurda. Me encanta, me encanta leer. Realmente me metí más en eso. Creo que cuando comencé a viajar por primera vez finalmente tuve tiempo para eso otra vez. Sí, realmente me gusta leer. Para mí era importante tener espacio adicional para eso. Realmente paso más tiempo que en cualquier otro lugar sentado en esta silla frente a mi piano, jugueteando y obteniendo diferentes ideas. Intento escribir una canción todos los días. Es una especie de disciplina que tengo conmigo mismo y la he mantenido durante más de un año. Obviamente se llama el carro del jazz. Tengo un gran amor y respeto por la música jazz. Creo mi propia música y quería que este fuera un estudio sobre ruedas. Quería llevarle eso a la gente. Esa es la alegría del carro del jazz. Llevar eso a cada círculo en el que entro, en cada lugar donde estaciono. Ni siquiera diría que el inglés es mi primer idioma. Siento que la música es mi forma de comunicarme con el mundo. Eso hace que todo tenga sentido. Sí, y quiero aguantarlo. Quiero perseguir eso. Quiero compartir eso tanto como sea posible. Aquí está la sala de estar. Bienvenido. Esto requirió mucha lluvia de ideas. Tengo ganas de que esta área se sienta bien y no estaba segura exactamente de cómo la quería, pero era importante que tuviera un tiempo. Nocivo lee enorme armario. Entonces, en esta área del armario de aquí tengo espacio para colgar, lo cual es una locura. No mucha gente tiene espacio para colgar en el armario cuando vivimos en plataformas aquí, pero tengo todo lo que necesito. Tengo como estas conchas por aquí. Pantalones, ropa interior, calcetines, todo lo relacionado con las joyas y luego todas mis cosas para colgar. Tengo muchos trajes. Probablemente tenga como 7 trajes y mi autobús ahora mismo. Así que me gusta salir y vestirme bien con la naturaleza. Trata la naturaleza con respeto. Este es el tipo de estufa de leña que tengo aquí. Mi mini cúbico me mantiene caliente y calentito. Hazte con esa cosa un par de veces. Malvaviscos asado sobre esa cosa un par de veces. Me encanta la estufa de leña. Súper acogedora, tener fuego aquí. Las ventanas las dejé para que entre una buena cantidad de luz natural. Me siento aquí y leo mucho. Leo mucho. Cada uno de estos sofás tiene almacenamiento aquí. Ahí es donde guardo mis herramientas y todo. Mantas extra y equipo de música extra. De hecho, usé la espuma que hay en estos sofás. Es de los asientos originales del autobús de los que estoy muy orgulloso. He tratado de reutilizar la mayor cantidad de eso posible. Es por eso que me quedé con el aspecto de cuero. Quería que pareciera que un pedacito de los asientos originales del autobús todavía estuviera aquí. Tengo el tocadiscos ahí mismo. Eso fue una obviedad. Necesitaba tener un tocadiscos. Todos los registros están escondidos detrás de él. Quería sentirme cómodo aquí y quería que la gente pudiera sentarse y estar cómoda. Aunque ya sabes, puedo ser una especie de anfitrión. Me encanta recibir gente en mi equipo y conocí a mucha gente maravillosa en el camino y cualquier oportunidad que tenga de traer gente aquí y tener una agradable charla y ser vulnerable, la aprovecharé. Me encanta esta pequeña área y siento que es un buen uso del espacio. Muchas veces la gente viene aquí y dice, simplemente conviertes esto en una cama y luego aquí es donde duermes. Me gusta no, duermo arriba como qué. Entonces, la cama en realidad está abuardillada, es decir, es una cama tamaño king y está justo encima de mi cabeza, aquí mismo. Así que cuando está sentado aquí es cómodo. Es suficiente espacio para sentarse. Tengo una buena cantidad de espacio entre mi cabeza y el robo. Pero arriba está la cama. Entonces sí, esta es la zona del dormitorio. Estoy muy, muy orgulloso de cómo resultó esto. Está construido alrededor de esta enorme cama para la que tuve la oportunidad. La cama simplemente cayó sobre mi regazo y estoy muy contenta de haberlo hecho. La cama que tengo es la más cómoda en la que he dormido jamás. Es una cama king size. Son 12 pulgadas de espuma viscoelástica. Me encanta esto. Me siento letárgico simplemente tumbado aquí como si literalmente pudiera quedarme dormido ahora mismo. Así que tengo estos gabinetes de almacenamiento aquí. Simplemente tiro todas mis cosas junto a la cama allí. Honestamente, siento que no los uso lo suficiente. Pero hay una buena cantidad de espacio allí. Así que los guardaré como pequeñas botellas de agua y cosas así. Libros adicionales. Siempre necesito más espacio para los libros. Tengo mi acordeón de cama. Todo el mundo tiene un mal acordeón. ¿Dónde más guardas el acordeón? Y luego tengo mantas extra y esas cosas. Es una cama tan grande que simplemente tiro cosas allí. Y luego esta mesita. Me encanta esto. Pondré así una vela encendida ahora mismo. Dejaré mis libros aquí y a veces comeré bocadillos aquí. No digas que tengo la televisión en la pared. Realmente no uso mucho esa cosa. Normalmente solo estoy leyendo. Realmente solo lo puse porque un amigo mío se quedaba conmigo. No lo he encendido desde entonces. Pero es bueno saber que está ahí si alguna vez quiero una acogedora noche de cine. Y luego lo más importante es el tragaluz. Estoy muy, muy contenta de haber puesto el tragaluz. Mucha gente me dijo que no lo hiciera. Pero fue una de esas cosas que siento que no me importa. No me importa hacerlo y no me arrepiento. Me encanta que salga el sol por la mañana. Me encanta despertarme con el sol y quedarme dormido mirando las estrellas. Crea suficiente espacio aquí donde puedo sentarme cómodamente, lo cual me encanta. Todo este tipo de área solo es posible gracias al desagradablemente grande aumento del techo que hice, que mide 25 pulgadas. Todavía tengo que conocer una escuela que haga más que eso. Realmente no estaba tratando de hacer una reformulación nociva para el tiempo cuando lo hice. Simplemente seguí subiéndolo y luego pensé, sí, eso probablemente sea bueno. Al final terminó siendo de 25 pulgadas, lo cual es enorme. Pero debido a eso, este espacio aquí es lo suficientemente cómodo como para poder recostarme y descansar y nunca me siento claustrofóbico. Pero el área de abajo todavía es lo suficientemente cómoda para sentarse. Es lo mismo. Es como si esta proporción perfecta de espacio para dormir y espacio para sentarse ahí abajo y luego todo el espacio para estar de pie en el resto del lugar fuera realmente espacioso y cómodo también. Así que creo que todo funcionó en mi estructura. En cierto modo sucedió de una manera loca. Sí, todo el levantamiento del techo lo hice en tres días solo mi amigo y yo en Milwaukee y un grupo de Red Bull, pero aprendí mucho de ello. Y ahora, si hiciera otra construcción, sé cientos de cosas que cambiarían. Así que supongo que mi consejo para cualquiera que quiera construir su propia plataforma como esta o simplemente salirse de la carretera es mejor que perfecto. Down no es perfecto. Hecho es mejor que perfecto. Solo tienes que hacerlo. Tienes que dar ese paso y hacerlo y cuando lo hagas aprenderás que ese es el mejor maestro. Es como salir e intentarlo porque sabes que al final del día pienso en los cientos de pequeños errores que cometí en este autobús y esas son las cosas en las que me concentro mucho. Pero cuando la gente entra en mi autobús, ven el proyecto en su totalidad, ven el proyecto como si estuviera todo junto y dicen, esto es increíble y siempre he sido mi cabeza. Es como si ni siquiera se hubieran dado cuenta de que ya sabes, algo totalmente torcido por ahí o lo que sea, pero suave. Dijo un más sexy como un Bucky. Y me dijo insensible. Coge un nunca visto, llámame. Mamá tiene que ser. Donde ella nunca hablaba en voz baja. Pero nunca voy a escuchar. Me derribaron al suelo palabras que rogaban por la paz. Pero no me defendí. Voy a lanzar algo de música este año. Estoy muy, muy, muy emocionado de compartir eso. Ha tardado mucho en llegar. Puedes escucharlo en todas las principales plataformas de streaming que tienen música, Spotify. No hice ninguna locura con mi nombre artístico. Es solo mi nombre. CJ arriesga el amor. Nuestro es amor como si amas a alguien. Así que todas mis redes sociales manejan ICJ es amor si quieres encontrarme como enemigo. Amo a la gente. Y me encanta chatear con la gente y responderé absolutamente a cualquier mensaje que reciba. Sí, acabo de empezar a vender camisetas. No lo he hecho en línea todavía, pero si quieres que te las envíe, lo haré totalmente. Mis otros estudios de Jazz Wagon de Instagram realmente quiero comenzar a hacerlos más como en los que quiero inclinarme como algo tipo estudio de grabación. Así que quiero trabajar en mis habilidades de producción y alentar a otros artistas a que vengan y me muestren lo que tienen y simplemente trabajen en cosas y trabajen en la música y sigan trabajando para grabarlo y compartirlo. Sí, quiero ser ese espacio para la gente tanto como pueda. Así que el amor de Jazz Wagon Studios CJ son todas mis redes sociales y me ves, salúdame, me encanta conocer gente nueva. Así que a CJ Doll le encanta firmar Toodles. ¡Gracias! ¡Gracias! Paz, p pete, pate, pate, pete, pate! ¡Gracias! ¡Gracias! PParca, pate!